Hola, a nosotros nos tocó la teoría de Moyen King, los integrantes del grupo somos Dayana Torres, Karina Mamani, Verónica Unken y Mamani Jor. Moyen King nació el 30 de enero de 1923 en West Point, Iowa y falleció el 24 de diciembre a los 84 años en San Petersburgo, Florida. En 1961 se doctoró en una prestigiosa universidad de Columbia, Nueva York, y Moyen tuvo claro que la enfermería era el camino que debía tomar, no por obligación sino por vocación. Esta vocación fue la que llevó a hacer sus investigaciones, el desarrollo de las teorías más reconocidas, logrando así cambiar el mundo de enfermería. A lo largo de su vida pudo desempeñar diversos puestos, docencia, coordinación y enfermería. Los conocimientos que obtuvo a lo largo de su carrera le ayudó a desarrollar la teoría. Ella fue una primera en el desarrollo de una nueva concepción de enfermería, aportó grandes revelaciones en el camino de ésta y a convertirse en una ciencia auxiliar y muy importante para la medicina. Adhiere a la idea de que el centro de la enfermería es la interacción entre los seres humanos con el entorno al que pertenecen. Hecho que lleva a los individuos tengan un estado de salud dado y que funciona en relación al rol social. La importancia de la interacción del paciente con su entorno y la capacidad de éste a la hora de elegir sus terapéuticas. Con respecto al paciente afirma que trata de ser un ser único que tendrá diversas respuestas dependiendo la cultura a la que pertenezca. Cuestión que debe ser respetada a propósito. En tanto, la capacidad de raciocinio le permite al paciente conmover y también elegir los tratamientos a los que se someterá para cuidar o recuperar su salud. También enfocó en describir la relación ideal y más productiva entre la paciente enfermera que será aquella en la cual no hay conflicto de roles, sino un entendimiento entre ambos que le permite lograr los objetivos, que el paciente se recupere o se dé una buena salud. Por otra parte, destaca la importancia de que la comunicación entre ambos debe ser fluida, que la enfermera transmita de manera adecuada su información. King desarrolló la teoría de sistemas en la enfermería y en la teoría de logro de metas. Consideramos que la teoría de logro de metas propuesta por King es una metateoría ya que su base se encuentra en la teoría general de sistemas de Betty Newman y tiene una clara dependencia de las teorías de la psicología, ciencia de la conducta de Sigmund Freud. Me llamo Karina Mamani y yo voy a hablar de los metaparadismas de Imogenes Kim. Dentro de estos paradigmas vamos a encontrar salud, que es el ciclo de vida, el ciclo dinámico del ciclo de la vida, que esto implica un ajuste para adaptarse al estrés y tener la capacidad de funcionar en los roles sociales. Enfermería es un proceso de interacción humana entre los enfermeros y los pacientes donde ambas partes se ponen de acuerdo para conseguirlo. Persona es el sistema personal dentro de un sistema social, las cuales coexisten a través de los procesos interpersonales con otros sistemas personales. Entorno no se define abiertamente, aunque se utiliza el término ambiente interno y externo y el intercambio entre ambas. Así se lleva a cabo el proceso de enfermería, si se define como las acciones y juicios entre el paciente y la enfermera que conducen a una interacción, reacción y negociación. Dentro de estas también vamos a encontrar, dentro de la teoría, vamos a encontrar que existen ocho argumentos para cumplir los objetivos. El primero es, si existe precisión precisa en la interacción enfermero-paciente, se producen transacciones. La dos, si existen transacciones entre el enfermero y el paciente, se van a conseguir los objetivos. La tercera es, si se consiguen los objetivos, se va a producir una satisfacción. La cuarta, si se consiguen los objetivos, se va a dar una asistencia enfermera eficaz, todo. Las cinco, si hay transacciones entre la interacción enfermera-paciente, se promueve un crecimiento a su desarrollo. La sexta, si la enfermera y el paciente perciben las expectativas acerca de las coherencias de los roles de desempeño y las actividades, se darán transacciones. Las siete, si la enfermera y el paciente o ambas tienen un conflicto de roles, se va a producir estrés en la interacción enfermera-paciente. La ocho, si la enfermera con sus conocimientos y capacidades específicas transmite la información adecuada a los pacientes, se dará una propuesta de objetivos mutuos y de conclusiones de objetivos. Buenas tardes, somos alumnas de la carrera de la licenciatura en enfermería de cuarto año. Vamos a presentar una narrativa de enfermería a pedido de la Cátedra de Filosofía II. La narrativa de enfermería que desarrollamos está relacionada a nuestro paciente que se llama Mariano. Él es un paciente oriundo de Salta, el cual vino a Comodoro Rivadavia por problemas laborales para buscar una mejor estabilidad económica. El paciente tuvo un accidente doméstico en el cual sufrió una fractura de cadera y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el hospital. Manifestó durante su internación que se sentía muy solo, ya que se encuentra en la localidad de Comodoro Rivadavia sin ningún familiar y que le preocupaba en el momento de que se vaya de alta cómo iba a hacer para poder manejarse en su hogar. El paciente manifestó que se había sentido muy acompañado y muy contenido en esos momentos, sobre todo porque nunca había requerido ningún tipo de internación, menos un proceso quirúrgico. Así que la verdad, muy agradecida y es muy lindo que un paciente te manifieste eso. Sobre todo poder formar parte de la vida de esa persona. Uno muchas veces no lo considera, pero nuestro rol va mucho más allá de eso y eso es muy importante tanto para él como para nosotros porque hacemos un trabajo de comunicación, nos relacionamos y nuestro trabajo da fruto desde otro punto de vista. Para analizar esta narrativa nos abocamos a la teorista Emotion King de la cual pudimos ver desde nuestras propias percepciones hacia la nuestra y la del paciente que tuvimos una comunicación en la cual pudimos establecer una relación interpersonal tanto de la vivencia propia de él como la mía, tanto como enfermera que como persona. Bueno, tras la comunicación, en el acercamiento que tuvimos en el intercambio de información pudimos retroalimentarnos mutuamente y da origen hacia la teoría interactiva de sistemas de la enfermedad.